Música Que rollo plebada Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy Pues no vamos a hacer mucho Aquí ando Con mi compa Lo que vamos a hacer Más al rato Pues vamos a ir a Tirar el rollo de la moto Nomás que esta super húmedo Esta insoportable El calorcito Y pues voy a ir a No se vamos a ir a tirar el rollo Vamos a ir a rutear Rutear en el desierto No tienes que sacar la moto ya No y si Lo que comenta el Tengo como Un mes y medio Sin sacar la moto Para que bachen como Sacan los ríos Hay que sacarle Las cucarachas Como dicen Hay que sacarle las cucarachas Y pues sigan viendo plebada A ver que show Y a ver que pasa más al rato Ya está La verdad creo que va a estar peor este video Sigan viendo Sigan viendo Que rollo plebada Aquí mi compa Se andan engranando Con el acuardeón Ahorita Ya que se baje más El calorcito Que está super húmedo Vamos a ir a tirar el rollo En la moto Ya saben Este vlog Va a ser tirando el rollo Si aquí en Mexicali Aquí en la moto Pues mi compa Ya engranado Se la saben pues A ver que rollo Ahorita a ver que pedo Vamos a ir a tirar el rollo A ver que show Ahorita le caigo Bueno plebada No sé si me escuchan la verdad Pero aquí se va con por mi compa La 3 A ver si me escuchan La verdad No tiene grabada así Pues espero que me escuchen La verdad Y a ver que show A ver que rollo A ver que rollo Ahorita a la altura Ahorita a la cara Claro A ver que no Ahorita a la cara A ver que es show Bueno A ver que a pediz La verdad Devo explicar Que la verdad Que a pediz Que a pediz La verdad Esta ya se me hizo Anda bien fria todavía Anda bien fria, la acabo de prender Anda bien fria Que pedo we A la verga te sientes chupar A la verga creciste 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 we Si we me pego un estirón Allá están esperando el pose Anda Si we, cuencen los pantalones we Y me he ido a comprar porque no hablan las tiendas No te quejan ya we Fújate Vamos te deja la moto para atrás Que pedo con tu cuenta we Que pedo? Me la robaron we Te la robaron? No fue tu primo? No se, ya fui we No Ahí hablan si quieres Ahí te van a luchar No lo pego 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 no se cae vamos a dar otro cocido ¿es tu guitarra? claro vamos a echar gotas para que nos acompañen vamos a ir a esta gota para que no se la apague que no se nos apague ahí en las líneas vamos a echar gotas bueno raza aqui ya llegamos aqui andamos en la terrecita esta algo bien y vamos a estar algo bien vamos a andar voy a estar ganando con la gopro les voy a dejar unas tomitas pisándole unas tomas con la gopro y unas con el teléfono y a ver que show sigan viendo raza va a ser un ratito nomas aqui cotorreando no 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 ah no ¡Aquí está! ¿Está loco? ¿Está loco? Te me vi una de tierra, ahorita la pongo a la espera ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Dejale! ¡Aguá! ¡Aguá! ¡A la vez! ¡Ahí está! ¡Ira! ¡Saluda! ¡A la vez! ¡Aguá! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Ahorita le voy a pesar yo también? ¡Machine! ¿Machine? ¡Arre pues! ¿Me agradas ahorita? ¡Ya está! ¡Vamos ahora! ¡No! 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 Bueno Tiene tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!